Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un look como muy fresco, muy veraniego, aunque todavía lloverá porque lloverá, pero hoy es que voy en tirantes, o sea, hoy hace muchísimo calor, así que llevo un look como os digo, muy veraniego, con el color en tendencia por excelencia, que es el lila, digamos hemos visto en un montón de lanzamientos nuevos, como el último, no sé cómo se llama exactamente pero os enseño para comparar, como el Bene Tint, pues el último que ha salido, Loli Tint, creo que se llama bueno, el caso es que es color lila, y también en una masterclass de Maite Toussaint en MAC pues también nos dijo que es como el color en tendencia, es lo que viene, así que digo, bueno, pues voy a hacer mi versión de la tendencia, aquí lo veis, he utilizado sombras de sugar peel, ahora lo veréis en el vídeo y nada más, me parece así, no sé, como bastante fresco, a pesar de que el morado a mí por lo menos generalmente me apaga mucho la mirada, al haberlo dejado así más claro lo veo como bastante jugoso, no sé, la verdad es que me gusta, aunque sea también en tonos mate yo que sé, me ha dado por aquí hoy, así que os dejo con el paso a paso y espero que os guste Y... 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 Música How was I to know that this was always only just a little game to you All the time I felt you gave your heart I thought that I would do the same for you Tell the truth I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are, baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love If I gave a thought to fascination I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by the love affair But still my heart would benefit from a little tenderness from time to time But never mind Cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love Mmm 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 Baby I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity Cause even when my heart is beating Hurry up the moment's fleeting Kiss me now Don't ask me how I curse Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall And I will never tell if you became a fool And I fell in love And I will never tell if you became a fool And I fell in love Dreaming 22 I've never questioned you Anyway Where you was going вкус 하지 Missing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!